Miren, yo solo voy a hacer un video, no les voy a decir como se quita, que procesos son para que se quite la bomba del aceite Solamente les voy a decir que tienen que hacer, si no mas quieren cambiar la pura bomba del aceite Especialmente para los chargers que son 4x4, los 300 que son all wheel drive Que el carter no se puede sacar de allí, y si el carter no te tira aceite ni nada, está sequecito Pues este es el video especialmente para esas personas que no mas quieren cambiar la pura bomba Y que quieren saber, como está el sedazo Si el sedazo no tiene rebabas allí El sedazo no sale, el sedazo no sale para acá para enfrente Ya que debido a que tienes que hacer algo para que el sedazo pueda salir por aquí por enfrente Y el sedazo de estos carros, de estos motores, no traen tornillo acá No traen tornillo para ponerse fijo, eso es lo bueno Esta es la bomba del aceite Esta es la bomba del aceite de un Gemi 5.7 Este Gemi 5.7, yo le hacía el test de la presión y salía por aquí, miren El aceite salía por aquí Allí, este es el regulador sobrante para que si el carro le dan unos acelerones para que la bomba no se amarre La bomba libera presión de aceite aquí Para ella tener siempre la misma presión Entonces, este Entonces Pues Si sale el sedazo aquí mismo Si sale Por enfrente Nomás que hay algo que ustedes tienen que hacer Y ahorita les voy a decir Pero si les adelanto un poquito de lo que se tiene que quitar Más que nada hay que quitar el abanico La polea Y luego La tapa esta La bomba del agua Y la tapa esta Aquí también Les quiero Comunicar Que esta persona Que armó el motor Se excedió De De Silicón Miren También este Silicón Cae Miren Que hay para adentro Miren Que hay para adentro Y Miren Se mete En el sedazo ¿No? Y pues Para que quieren allí Miren Todos estos pedazos Entonces Este vehículo Le prendía la luz del aceite Le cambié el sensor Y nada Y Este estaba bien parejito Zumbaba bien parejito Pero Ya empecé yo a escuchar un poquito De De puntería Ya no le seguí dando Porque ya Una cosa es Información Y otra cosa es Lo mecánico Este carro Ya estaba empezando A Estaba empezando A Azonar Porque la bomba Ya no tiene Mucha presión Entonces Si pues Como les digo Se le quita Esto La tapadera Y Ustedes aquí pueden Limpiar el cárter Miren Quitan el aceite Aquí está Aquí está la bola Aquí enfrente Está la bola Lo que tienen que Llegar del cárter No está para atrás Está aquí Donde va el sedazo Entonces si sacan Todo el aceite Aquí se mira abajo Usted De hecho pueden Con un palo Pueden sacar Si hay algo Allá adentro Ok Bueno Este Que hice yo Para que saliera El sedacito Eh Para que saliera El sedazo Hay que Hay que cortarle Aquí Miren Este pedacito Aquí Pues yo Con unas pinzas Le doble Porque normalmente Va así Va así Lo va aquí así Y No sale La No sale No sale Este Este No sale Ok Miren Es tal como aquí Miren Miren No cabe Miren Miren Entrido Lo que hice Que le corté Aquí Y miren 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 Cuál problema Si sale bien Y no se molesta Nada Esa pasó Lámina No le hace Que se corte No necesita No No les No les perjudica Para Para nada Ok Yo voy a quitar El aceite Y voy a checar Allí A ver Que es Que es Lo que hay Porque Como quiera Hay que checar Y Como les digo Pues Hay uno Una persona Que me dijo A mi Que Como le hice Yo Para sacar El sedazo Porque no salía Y si sale Y si sale Y si sale Como no Sale Porque sale Ahí miren Entonces Este es el El sensor De la presión Del aceite Ahí está Ahí está presente El lecharon Demasiado Demasiado Silicón Miren Esto No 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 se usa Así Pero Demasiado Esto Debe Esto Lo puede Llevar A la quiebra Del motor Se puede Quebrar Ok Pero Como les digo Si Sacando el aceite Ahí se Mira bien Porque la panza Está aquí Enfrente Y ya Para atrás Está Delgadito No De hecho Le sacan El aceite Y si quieren Echarle gasolina Y para dentro Límpienle Con No se Y ahí Se va a mirar Cuando Avienten El 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 Desengresador Ahí se va a mirar Aquí Entonces Eso Era La La cuestión De este video Que si Miren Olas 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 De silicón Si se le echa Si se le echa Pero Ahí nomás Para tapar Las imperfecciones Pero Aquí Quisieron Hacer El Empaque Con Silicón Entonces Este Ahí Para que Tomen Datos Aquí no Voy a cambiar Cadena Ni Nada La cadena Está bien Ajustada No No Tiene Nien No Tiene Nien Problema Aquí La cadena Se mira Completita No Lo Voy a Mover Yo Para En Lo Absoluto Lo Que Entonces Para que Ahí Le echen Le echen Ojo Y si Ustedes Quieren Que No Tenga Sarro El Sistema Del Agua No Le echen Agua De La llave De Agua Destilada Que Quiere Decir Destilada Es Que Le Quitan Lo Más Lo Más Que Se Pueda De Sal El Problema Aquí Es El Problema Aquí Es De Que El Problema Es De Que El Agua Entre Más Se Trae Más Se Les Va A Picar El Motor Aquí Entra El Aceite La Presión Aquí Entra Y Se Va Por Este Doctito Y Lo Primero Que Hace Entra Al Filtro Y Al Sensor De Presión Entonces Y De Allí Ya Se Va Para Ya Se Va Para Este Primero Se Filtra Luego Ya Regresa Hacia El Cigoñal Y Empieza El Recorrido Ok Guys Ahí Está Ahí Está El Video Solo Eso Les Quería Comentar Para Que No Tengan Miedo Que No Sale Si Sale Esta Es Yo Voy A Ver Si Le Compro Una Marca Melin La Marca Melin Es Muy Es La Que Les Recomiendo Yo Marca Melin Muy Buena Muy Buena Marca Entonces Ahí Se Los Dejo De Tarea Si Como Les Digo Ya Yo Ahorita Hice Poquito El Test Este Cilindro Este Cilindro Estamos Adentro Que El Candado Debe Debe De Estar Ahí Deteniéndole El Candado Estamos Adentro Si Ustedes Miran Estamos Adentro Se Quedó Pegado Y Por Ahí Tira Aceite Es El Retorno De Presión Todo Vehículo Toda Bomba De Presión Tiene Tiene Una Válvula De Liberación Para que Libere El Exceso De Presión Las Bombas De Gasolino También Tienen Lo Mismo Tienen Liberación Pero No Liberación Del Grupo De Liberación Liberación De Liberar Liberación De Liberar Bueno Esto Es Todo Y Ahí Estamos